Descubre un lugar en donde es posible relajarte y descansar mientras ves a tus hijos crecer con la seguridad que solo un lugar único como Condominio Santa Irene puede ofrecer. Tu nueva vida comienza aquí, en un condominio que combina lo mejor de un departamento con la tranquila esencia de un barrio. Amplios departamentos de dos y tres dormitorios, cuenta con áreas verdes, con juegos infantiles, quinchos, sala multiuso, bicicletero y acceso controlado. Está emplazado en Santa Irene, un sector residencial y tranquilo de la Florida, rodeado de comercio y servicios a pasos de colegios importantes como American British. Condominio Santa Irene, un nuevo proyecto de inmobiliaria armas.